Siempre puede pasar, los equipos que están bien, que están en el campeonato también, un parate hace a que siga trabajando, pero bueno, en lo anímico y en lo futbolístico por ahí venían bien. Para mí fue fundamental porque llego nuevo, conozco al plantel, los chicos también me conocen a mí, así que estoy tranquilo porque creemos que estamos haciendo un buen trabajo, pero sabemos que dependemos del resultado y que la exigencia que tiene este equipo es pelear cada partido y estar ahí arriba en el campeonato. En realidad es un equipo que ya hace años que viene jugando y haciendo las cosas así, creo que por suerte no hay lesionado, por suerte las cosas la están llevando bien, nos tenemos que ir acostumbrando nosotros como entrenador a ese cambio de pasto sintético a pasto natural, pero estamos bien, estamos bien porque los chicos también están con ganas y bueno, cuando un plantel está con ganas y entusiasmado, está bueno para trabajar.